Muy buenas a todos jefecitos, jefecitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Dragon Simulator Y que casualmente tenemos una pequeña actualización ya de Halloween que todo Roblox se está actualizando de Halloween Eh, si es cierto que yo este juego no lo he subido nunca al canal, pero sí que he jugado, pues he jugado pues a veces para Locazo, y ya de ahí me enganché, he jugado creo que para Sully, para Gani, bueno, total, y he dicho, bueno, pues voy a subirlo yo ya Vale, para que vean un poquito, a ver si volvéis a apoyar un poquito Roblox, que los últimos vídeos de Roblox pues no se han apoyado como se debería Vamos a empezar desde arriba para abajo, vale, ya soy nivel 10, vale, pues nos vamos a cargar aquí al zorrete este Eh, vamos a coger todo, tenemos mis dragones, ahora os los enseñaré, vale, para que esto, eh, alguno que otro es edición limitada Por, hasta el día 27 o algo así, a ver, vamos a ver si me acuerdo como era De colección, vale, necesito, hay una zona nueva que es para colecciones, mira, tenemos aquí a este hombre de aquí, vale Que es nivel 1, nivel 1, y luego tenemos este que es nivel 1 de 15 ¿Cómo suben niveles los dragones? Esto no lo sabía yo Eh, luego tenemos el Blue Skilled Dragon y tenemos este piratilla, eh, este piratilla Así que, mmm, no sé a qué hora sale el, el jefe final ese Vale, vamos a coger velocidad, vale, y ahora a ver, con todas las gemas que tenemos, vamos a ver ¿Qué podemos comprarnos? A ver, tenemos el limitado este especial, el ciber, y luego tenemos el de Halloween Bueno, a ver, oye, pues el de Halloween está bastante guay, perdonad que me aleje un momentito chicos Que hay una cosita aquí que tengo que cerrar, vale, eh, bueno, pues termina bastante más tarde que este de aquí Pero me parece que me voy a comprar este Me ha tocado una brujilla, perfecto Otra brujilla Y una cosa rara, vale, vamos a dejar de comprar que me he gastado todo el dinero Madre mía, si me he gastado todo el dinero Madre mía, si me he gastado todo el dinero A ver Eh, utilizar Eliminar Si elimino, ¿qué hago? ¿Lo elimino? Espera, utilizar ¿Qué pasa si lo elimino? ¿Estás seguro que se ha eliminado el dragón? Eh, no Pero, ¿cómo se sube de nivel? Porque estos, estos, a estos han subido Vale, pues esto parece que les cuesta un poquito más de subir Vale, pues nada, vamos a meterle caña a este plátano de aquí Y nos vamos a ir a otro lado Vale, recogemos todo esto Vale, que tenemos ya casi velocidad por tres Casi Toma, y piu Eso me ha sonado muy familiar ese piu Me suena muy familiar ese piu Vale Vámonos a ver si sale el mono Bueno, si va a salir el mono Porque no lo he matado aún Vale Aquí sale el monillo Pues le damos Le endiñamos Pim, pim Cuatrocientos, mil cuatrocientos Que diga Seguimos este Pium, piu Vale, piu, piu Este blanquito Que es como un, no sé Un esqueleto o algo por el estilo Podría equipar las dos brujas, ¿no? Ahora que pienso Es verdad, podría equipar las dos brujas ¿Por qué no equipar las dos brujas, Dani? Pues no lo sé Cosas del directo Vale Prosigamos A ver qué sale por aquí Es verdad El evento me tiene que avisar De cuándo es el evento Vale, pues llegamos a mi último nivel Que puedo acceder hasta que no llegue al nivel 15 De acuerdo Y tenga ocho colecciones Ocho colecciones No, yo, no Colecciones Uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis Y siete Vaya Me falta uno Vale, vamos a coger las manzanitas Hasta que Bueno, primero vamos por el oso panda Ya que está aquí ¡Oso panda! Madre mía ¡Uy, qué monada! ¡Uy, qué monada! 8.000 de vida Madre mía Menos mal que no hay límites, ¿sabes? ¡Oso panda! Ven que te voy a dar un premio ¿Vale? Atacadle Atacadle Dame potenciador de velocidad Gracias Madre mía 3.70 Ya hemos subido Madre mía 3.70 de velocidad Vamos, le endiñáis uno de estos Venga Perfecto Dame velocidad Dame velocidad Que se me acaba la velocidad Vale Esto, un disparito Esto por aquí Yo sigo pulsando aquí Porque Venga, 2.95 Antes me ha dado más, ¿eh? Vale Algo Va, va, va Vamos, vamos, vamos Vale Cogemos, cogemos, cogemos Ocupaos vosotros Dragoncillos Ocupaos Venga, venga Uy, uy, uy Casi he llegado Ahí A una velocidad Extremada Vale Cogemos esto Cogemos esto El de velocidad no lo tengo aún, ¿no? Vale Pues venga, va Ya le queda poquito al oso panda Eh, no sé lo que me va a dar el oso panda Nunca me lo he cargado, la verdad Vamos a ser sinceros Nunca me he cargado el oso panda Vale, cogemos esto 2.25 de velocidad 2.85 Oh, el dark fox Vale Vale ¿Hay una manera de transportarse? No, no hay una manera de transportarse Vale Eh, el dragoncito que está aquí a la derecha Creo que es el del evento de Halloween Perfecto Subimos de nivel Y 85 gemas que me llevo Vale, ya tengo para otro dragón más Este de aquí, vale Me sale 6 de 150 Entonces Vale Queda un minuto más o menos Madre, media hora para que salga el oso panda ¡Ozo panda! Y nada Nos vamos aquí con mi tropa Mira mi tropa Mira mi tropa Madre mía Vaya tropa Vaya tropa Mira, mira Uh, uh, uh Súper ejército Súper ejército Madre mía Vaya pedazo de ejército, chavales Vaya pedazo de ejército Ay, madre mía Madre mía Ay Vale Pues ¿Dónde está ese Dark Fox? Que quiero Unas gemitas Gemitas, gemitas Eh, tengo 4.500 Perdonad chicos Tengo 4.500 de monedas Lo que no sé es si me puedo comprar Un martillito nuevo No lo sé Ahora mismo no lo sé A ver, vamos a coger Pues nada Eh, aquí Fresita ¡Oh! Ahí está el Dark Fox ¡Vamos! Vale, pero Enniñarle Enniñarle, vale Pum, 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 pum Venga, venga, venga Venga, va Yo cojo velocidad Y le disparáis Y voy a coger un poco de De aquí Porque, madre mía Madre mía, como lo están dando Le están enniñando Oye, el esqueleto este me da más Cacharritos restos Rápido antes que otro ¿Eh? ¿Vale? Vale Decidme en los comentarios chicos Si sabéis cómo se suben de nivel Si es porque hay que Ir matando bichos Y van subiendo de nivel Hombre, yo creo que con esto Subirán de nivel, ¿no? Digo yo Vamos, creo yo, ¿eh? No lo sé Deducción mía Vale, perfecto Utiliste 50 gemas Para el Basic Fight Dragon Del nivel máximo ¿What? Me acabas de hablar en chino Y no te he entendido A ver Dragones Vale Este acaba de subir de nivel Este también Este no Pero ¿por qué? 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 Nivel 5, vale Nivel 2 Y estos también han subido a nivel 2 Vale, pues nada Hay que cargarse a los jefecillos Pues nada Como este de aquí, por ejemplo No sé si este me subirá mucho Vale, yo creo que le hago Cojo todo esto Venga, me lo Y no me duran ni 2 telediarios Vale Vamos a ir a tienda A ver si me puedo comprar algo nuevo Esta fresa es mía, chiquilla Vale, pum, pum, pum 1,19 1,90 Que diga Vale Vamos Aquí no puedo entrar, ¿vale? Porque me faltan 25 niveles Y 12 coleccionables Eh, coleccionables Pues tengo 8 Open Shop Vale Precio Vale, estos son los finales Equipar Comprar Vale 3,200 Y tengo 4,000 Daño 30 8,000 ¿Podemos llegar a 8,000? Wow, 8,000 queda muy lejos, tío 8,000 queda muy lejos Gastamos el de 3,200 El martillo de Thor Vale Espérate Lo que tiene malo esto Es que hay que Comprar y equipar Perfecto Pero ya tenemos el martillo de Thor ¡Vamos! Vamos Vamos Ahora hay que conseguir moneditas Así Vale Esto lo hacemos así Yo les digo A ese de ahí Seleccion De lejos Vale, pues nada O sea que sale aquí otra fresa Seleccionáis esa Les pegáis Pum, pum, pum Yo cojo todo esto Tardáis mucho en matarlo Pero no pasa nada Porque yo mientras voy caminando Os selecciono esta Vale Y yo cojo esto de aquí Tardáis mucho Muchísimo Pero muchísimo Una barbaridad A ver Este de aquí Venga No voy a coger ni vuestros coleccionables Matadlo Ahí 715 7 de 150 Que digo Madre mía 150 A ver A ver Voy a fijarme Matando este platanito A ver Voy a ayudarles en este Porque en este me parece que les van a costar un poquito Ah, pues no Bueno, también porque les ayuda un poco 7 de 150 Son 750 monstruos Tal vez Ositos Panda Monitos Y todos esto Pues será eso, eh Yo creo que va a ser eso Vale Y los dragones ya Van subiendo de nivel, ¿no? Sí Vale Aquí Aquí cuánto tarda Cuánto me tarda 4 minutos Bueno, o sea 5 Vamos No será para hoy O puede que sí Música tétrica Tocada por mí, ¿vale? Chon, chon, chon Esa era la Es que no me ha salido Me ha salido un poquito más aguda Chon, chon, chon ¿Sabes? A ver Eh Pues vámonos por aquí, ¿no? Vamos a coger manzanas Que para eso Este es nuestro nivel Y aquí nos tendría que costar La vida y más Vale 1500 de vida tiene una manzana Vale Nosotros le endiñamos Come, dragoncitos míos Volad Volad Vale Se me ha ido un poco la pinza ¿Vale? Siempre se me va la pinza Ya lo sabéis Yo soy así Yo soy así Nunca cambiaré Yo me voy con mis dragones A comer la manzana No pega con cola Pero me da igual Vale Ya está Ya está Ya está Momento felicidad Happy hours Se me ha ido A ver Ayúdales, chiquillos Porque aquí vamos a tardar un poco ¿Vale? 90 Venga Siguiendo Chuu Siguiente manzana Por favor El oso panda 25 minutos Madre mía O sea que hay que cargarse Dragoncito Pero yo creo que por el nivel Estaría guay que no saliera un jefe ahora Pero no Otro Darfox No otra cosita A ver Esto por aquí Perfecto chicos Por cierto Los que estáis viendo el vídeo No estáis suscritos Recomiendo que os suscribáis Si os gusta este contenido Tanto Roblox Como Minecraft Como gameplays aleatorios Que bueno En breve se vienen Gameplays aleatorios Siempre digo Hacen lo mismo Dani Ya, ya Pero es que se vienen Pero es que sé que Los que a mí me gustan Nos gustan a vosotros Y digo bueno, bueno, bueno En un futuro Yo Ay mira Una se va por ahí Nivel 15 Yo quiero nivel 15 Nivel 15 Nos hemos cargado ¿Qué ha sido? El oso panda Y hemos subido el nivel A ver manzanita Va Que quiero hacer puré contigo ¿Hay una manzana grande? Ay, hay una manzana grande A ver si las normales Tienen 1500 ¿Cuántos tendrán esta? No lo sabemos 4500 Perfecto Pues nada Nos vamos a quedar aquí un ratito La, 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 la Mira el corro de la patata Es partícula No me acuerdo ya O sea Realmente no me acuerdo De la canción del corro de la patata El corro de la patata Es partícula No, 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 no No, no me acuerdo Tengo amnesia Vale, mi últimamente Tengo una amnesia Flipante Ay Dios mío Que me viene de familia Ahí Vale Le damos a mil Vale, bajamos de mil Venga, esta manzanita ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto decís que me da? Chicos A ver, tengo mil 900 Y 315 Vale 250 y 170 de experiencia Vale, bien A ver Mis dragoncillos ¿Cómo van? Vale, este está a punto de subir a 3 Madre mía O sea Bueno, este es normal que esté con este Pero, madre mía Este está subiendo más de nivel que este ¿Sabes? 24,75 Vale Inflinge 90 de daño Vale Tenemos para comprarnos Dos dragoncitos más de Halloween 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 Aunque faltan Una semana Ya es Halloween Chicos Ya es Halloween Me quiero desequipar Bueno, me quiero Poner un tono más No sé Una ropa más adecuada No para Halloween Sino para mí Porque no me pegan los pantalones Lo sé Yo voy buscándolo hace mucho tiempo Pero ya como digo Pues ya que están puestos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si queréis me podéis dejar Por Twitter Los que me seguís Pues algunos que otros links De pantalones que os gusten Da igual que cuesten Robux Que no superen más de los No sé Mil Robux Vale Aunque no me voy a gastar Mil Robux en una cosa Pero bueno No os paséis de enviarme Cosas de 7000 Porque he visto pelos Que me gustan tener Y valen 7000 de Robux O sea Flipante ¿Sabes? Madre mía Porque este pelo me gusta Pero no me mata ¿Sabes? Me gusta pero no mata ¡Otro muro! Esta manzana es más grande Ven aquí compañera Ven Que te voy a usar contigo Puré de manzana Mira bueno Con lo que tú Madre mía 15000 Puré de manzana Contigo puedo hacer una tarta Batido de frutas Un smoothie Vamos Contigo puedo hacer de todo Vamos Contigo Contigo tengo hasta para Navidad Fíjate lo que te digo A ver 285 Y ya no vuelvo a llegar a los 75 Es que está muy distribuido A ver Si son y el piu Es muy visual Es muy visual Vale cogemos esto por aquí 310 370 Vamos 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 Ay pa 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 Martillo de Thor Un piu Venga 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 Velocidad velocidad No 170 O Ataque ataque Vale Vaya Como me han roto la magia Oye pues me está costando la Pastilla de manzana ya eh Ya le queda poco por eso Vale Cogemos esto Aquí un poquito de velocidad Pum 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 Vale Venga venga Pum 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 A saco a saco A ver Ahora nos vamos a comprar Dos dragoncitos más Vale De Halloween Si Halloween Si Halloween Seguramente el Dark Fox No El Fox Ya habrá aparecido Y con un poco de suerte El otro de loso panda Que es el que está ahí Dale 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 Tú no pierdas el ritmo Vale ¿Cuánto le quedaba? 5.000 Venga vamos chicos Vamos ya Que ya queda poco Para esta manzana Que al final de Más de De navidad Me está llegando hasta Madre mía Hasta Hasta verano Del año que viene Vamos 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 2.800 2.900 2.500 2.300 Vamos Meterle Endiñarle fuerte Por favor Que ya no me queda nada No me quedan fuerzas No me quedan fuerzas Madre mía Que manzana más dura de roer Dura de roer Dura de roer Eres manzana Vale ya de cantar Vale nivel 12 90 gemitas Que guay Y bastante dinerito Ostras Pues vamos a comprarnos unos dragoncitos Dragoncitos Me compro no limitado Hombre es tan guay No pero Es Halloween Otra bruja Oh un fantasma Que guay Otra bruja O sea en serio Utilizar Ah tengo 8 dragones Pues nada Desequipar Que me da 22 Y esta 24 con 75 Porque 24 Vale Voy a utilizar esta Para ver que tal Vale No se a ver que hace Vamos para Ya A ver si me sale El de aquí Que habrá pasado el tiempo Seguramente Vale Y a ver si Porque no hay un plátano grande No bueno Esto mira Vosotros Vais a este de aquí Por favor Vale gracias Pum 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 Vamos rápido Vale genial Level up La bruja Y el fantasmico este Vale mira Aquí tenemos Otro dark fox Perfecto Pues oye Nos va de lujo En un minutito Mientras nosotros nos cargamos a este Segundamente podamos descargarnos al fox Vale ahora voy a mirar si sube el nivel este de aquí Vale A ver 119 Vale Suben 2 Tenía 7 Sube 2 por uno de los normales O sea que por el dark fox Tendrá que subir bastante ¿No? O sea Ha subido como 5 antes Puede ser Porque yo me he cargado 1, 2 y 3 Y son 2 Pues igual no me ha subido mucho el dark fox Vale A ver Ocupaos de esta fresa Por favor Que me molesta la vista Yo lo del fantasma No sé Me ha tocado 3 brujas Esto no puede ser A ver Quita por este Mientras sale el dark fox Así vamos subiendo de nivel Vale Pum 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 Vale Tendría que haber una manera de transportarse Para no caminar tanto rato De una punta a otra Vale Lo que yo no sé si Oh el dark fox Ven aquí Ven a por él A por él A por él Que se escapa Vamos Vamos Madre mía La manzana de antes Me ha costado más darla que tú Chiquillo Vale El fantasmico este Vamos Madre mía Ahora me lo están soltando todo Un poco desperdigado Pum 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 295 Un rayo láser Ahora el fantasmico este 265 Vamos Un poco más de velocidad chicos Vamos 360 Puedo llegar a 450 Perfecto Vamos 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 Velocidad Velocidad Como mola la velocidad Aquí me la están dando más rápido que antes Vale 3,2 ¿Qué me han dado? No sé Mucho dinero 3.700 Si me había ahorrado las monedas Igual Podría 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 haber comprado el de 8.000 Pero no pasa nada Me quedan dos gemitas Pero bueno Hemos subido de ¿Cuánto tenía? 7 De 7 a 10 O sea 3 Un Darfoss me cuesta 3 3 Lo veo mucho Lo veo mucho Pues nada Vamos a dejar por aquí Este platanito de aquí Y nos vamos a despedir Vamos Espera que vienen a quitarme el plátano El plátano es mío Que he venido yo antes Hombre Aquí quitándome el plátano Así que nada chicos Vamos a despedirnos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Directo O lo que sea Recordad Si apoyáis mucho Roblox Seguirá oyendo más Roblox Roblox Así que nada Un saludito Y adiós